Precisamente la situación de violencia contra los líderes sociales fue abordada por la Corte Constitucional. En una audiencia pública, el alto tribunal escuchó a quienes deben garantizar su seguridad, pero también a organizaciones como la ONU, que llevó cifras preocupantes en el país. Este hombre pidió proteger su identidad porque teme por su vida. Es un líder social del Chocó que enfrenta cada día la difícil tarea que decidió asumir. En su región, los grupos armados ilegales son su amenaza constante. El ELN, la autodefensa gaitanista y los mexicanos y demás, es una disputa por el territorio, por las riquezas que tenemos, no solamente por el microtráfico, sino también por los grandes proyectos que se pueden venir para el departamento del Chocó. Ante los peligros, este líder social buscó seguridad, pero dice que la protección que recibió del Estado no resolvió los riesgos. Le brinda un chaleco y un celular como la más grande protección. Nos pone más en riesgo, donde tenemos que a veces desplazarnos por río y hay presencia de múltiples grupos, no solamente de las autodefensas, sino también de las disidencias y demás. Entonces nos pone más en riesgo cuando nos ven con esos chalecos. Precisamente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció sobre la difícil situación de líderes sociales en el país y ante la Corte Constitucional entregó cifras que dimensionan el problema. Las amenazas y ataques han implicado que la y los defensores bajen su perfil, pongan fin a su activismo o abandonen sus comunidades o incluso abandonen el país. Tan solo entre el 2021 y 2022 la oficina ha documentado 1.911 amenazas y ataques. Tan solo entre el periodo del 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, y 2021 la oficina ha verificado 562 casos de homicidios de personas defensoras. Solo en el primer trimestre de este año se han registrado 52 homicidios de líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional aseguran que se hacen grandes esfuerzos por protegerlos. Durante estos tres años y medio de gobierno del presidente Iván Duque, este ha sido un tema central, prioritario para el presidente y para el gobierno, en aras de aportar a la solución definitiva de esta clase de homicidios. Desde Naciones Unidas insisten en la importancia de implementar el Acuerdo de Paz y el desmantelamiento de organizaciones herederas del paramilitarismo para frenar la violencia contra defensores de derechos humanos. Entre tanto, ellos siguen en los territorios convencidos de su lucha social, pese al riesgo que eso implique. Los niños, las mujeres, las personas que no tienen la culpa de esta guerra, que uno puede que mueran o los asesina, pero que esto tiene que parar, que la paz tiene que llegar a los territorios.